Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achis Con mi boca como como ricos copos de maíz Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír Gracias por ver el video